hola qué tal amigos muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches donde te encuentres recuerda que soy richard y estoy aquí para hacer la lectura del horóscopo semanal amor y algo más y esta vez es la oportunidad para ellos y ellas del signo de géminis géminis también suscríbete comenta comparte de online y también quiero comentarte géminis que este sábado a las cuatro y media de la tarde horario de españa estará realizando lo que es otro super chat géminis sábado cuatro y treinta de la tarde horario de españa super chat géminis vamos a pedir a dios y el universo que nos guíen y nos entreguen ese mensaje o ese consejo especial para ellos y ellas del signo de géminis amor y algo más géminis con mucha fe toma lo que es tuyo y el resto déjalo a dios y al universo géminis ya saben que de acuerdo a esta lectura vamos a pedir el mensaje o el consejo de tus arcángeles y luego la respuesta en el tarot egipcio y estaré sacando cartas adicionales para ver cómo evolucionar la lectura géminis con mucha fe que dios y el universo nos guíen y nos entreguen ese mensaje o ese consejo especial para géminis amor y algo más vamos a ver géminis muy bien géminis muy bien todo lo que te está atormentando todas las cosas negativas si has estado pasando por una ruptura si has estado pasando por momentos negativos si esta persona nunca te valoró o si esta persona nunca fue sincero o sincera con ustedes géminis todo eso va a quedar atrás todas las cosas negativas todas tus inseguridades para muchos de ustedes quedan el pasado géminis tienes el mundo y tienes el loco te vas a lanzar a coger lo mejor de la vida te vas a tomar te vas a dar una oportunidad de ser feliz de encontrar tu felicidad de buscar lo que realmente te mereces géminis muy bien géminis muy bien es así como se tiene que llevar la vida géminis esa es la actitud géminis todos tropezamos en la vida todos pasamos momentos difíciles en la vida géminis la vida no es perfecta la vida no es color de rosa géminis pero es la actitud y las ganas de querer afrontar y de querer salir de este problema que nos está atormentando y coger las riendas de nuestra vida y darnos una oportunidad de ser felices géminis muy bien y esa es la decisión que están tomando muchos de ustedes y de verdad felicidades felicidades han evolucionado muy bien la justicia la templanza y el papa todo cae por su propio peso géminis de acuerdo a tu decisión y a tus ganas va a venir lo que es el amor la estabilidad y la tranquilidad en sus vidas dejen que esto evolucione tiempo al tiempo géminis tiempo al tiempo no te estreses no pienses que no va a cambiar o no pienses que has tomado una decisión mala no no simplemente tienes que tener paciencia géminis porque tiene la justicia y la templanza y el papa por justicia por mandato divino porque dios y el universo han visto tu evolución y tu progreso géminis va a llegar la unión y alguien especial a vuestras vidas y la tranquilidad toma lo que es tuyo resto déjalo a dios y el universo géminis muy bien géminis muy bien vamos a ver qué mensaje qué consejo nos quieren dar tus arcángeles géminis con mucha fe muy bonita lectura géminis verás que todo va a ir bien verás que todo va a evolucionar géminis ten confianza ten confianza terapia de los ángeles el arcángel rafael confíanos a nosotros los ángeles tus preocupaciones e inquietudes y permítenos ayudarte con la carga cuando sientas que no puedes más cuando sientas que de repente las cosas no están evolucionando funcionando como tú quieres como tú estás pensando encomiéndate a tus ángeles a tus arcángeles a dios al universo y verás que todo se va a tranquilizar pero ya antemano te digo que esta decisión o que las cosas negativas que estás pasando va a quedar atrás va a quedar atrás géminis y te vienen cosas maravillosas cógelo con mucha paz cógelo con ganas di esto es lo que me merezco géminis muy bien géminis muy bien para otro grupo de personas recuerda que es una lectura general vienes pensando mucho géminis en algo lo que es en la parte de relaciones lo que es en sentimientos o con tu persona especial hay algo negativo que te viene bloqueando que estás pensando constantemente porque me sale la luna han pasado discusiones has tenido momentos de estrés has pensado o has vivido en ese momento que ya no podías más con esta situación porque me sale la fuerza que vienes pensando pensando en esta relación en el problema que tuviste con esta relación o con tu persona especial géminis la rueda de la fortuna y la estrella va a haber evolución va a haber cambio van a venir cosas buenas pero también las cartas nos dicen géminis deja de pensar en esta parte negativa si tú quieres que las cosas cambien si tú quieres que las cosas evolucionen de una manera positiva y te llegue lo que es el éxito de la tranquilidad y la armonía claro si tú quieres y si tú quieres dar como se puede decir una segunda oportunidad a esta persona porque se ve que has pasado momentos muy amargos se ve que esta relación como que no no ha sido muy claro no ha sido muy sincero vale porque te estás comiendo la cabeza porque estás pensando tienes problemas muy arraigados lo que es en la relación ya sea porque a lo mejor de repente no se entienden o porque otra persona intervino otra persona se cruzó en la relación y simplemente fastidió lo que es la armonía géminis has estado pensando vienes pensando deja que las cosas evolucionen si tú quieres que esto se arregle se va a arreglar pero si tú piensas que esto se terminó se va a terminar porque porque me sale lo que es el colgado si tú quieres que las cosas vayan bien o quieres dar una oportunidad a esta persona deja que las cosas evolucionen atrae las cosas buenas olvida lo que pasó pero sólo si tú quieres porque me sale el colgado al final tú tienes la decisión tú tienes la respuesta tú sabes cómo encaminar tu vida géminis piénsatelo bien porque esto puede ser pasajero esto puede ser pasajero si quieres darte una oportunidad te va a ir bien te va a ir bien si quieres darte una oportunidad pero para eso tienes que ser muy sincero y muy sincera no tienes por qué dudar recuerden lo que es la ley de la atracción tú puedes desear o querer a alguien pero si vienen inseguridades o si estás pensando en los momentos negativos las cosas malas que te hizo pasar la otra parte lo único que vas a traer es que esto se estropee y que no evolucione entendido géminis muchos de ustedes géminis van a tomar la decisión muchos de ustedes no se van a querer dar una segunda oportunidad o han tomado la decisión de que tienen que avanzar de que tienen que cerrar este capítulo de su vida géminis y van a empezar algo nuevo van a empezar algo nuevo pero van a estar tranquilos porque me sale lo que es el ermitaño van a ir como se dice ya no esta vez tomando decisiones precipitadas sino esta vez van a querer encontrar lo que es la tranquilidad y la estabilidad van a querer ir a lo seguro géminis porque porque no sale la sacerdotisa porque has aprendido la lección géminis has crecido géminis y eso está muy bien eso está muy bien mi instinto me dice antes que te saque esta lectura con qué signos van a lidiar ustedes o qué signos se viene a futuro vamos a ver qué signos van a lidiar con ustedes géminis tres signos vale con mucha fe listo muchos de ustedes están lidiando o muchos de ustedes van a tener que resolver problemas con un leo un capricornio y un libra géminis leo capricornio y libra géminis van a lidiar o van a tener que resolver algún tipo de problema géminis van a venir avances este nuevo cambio este nuevo inicio que vas a tener en tu vida géminis va a ser bueno porque has madurado géminis has madurado has crecido géminis eso está muy bien vas a avanzar y tienes el sol tienes el sol géminis adelante mira nosotros muchas veces nos ponemos una venda en los ojos y no queremos ver lo que se ve a simple vista géminis pero si tú ya te has dado cuenta de que esto no evoluciona o de que esta persona no se merece una 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 oportunidad y tú quieres crecer y tú quieres avanzar y tú quieres encontrar realmente lo que quieres y está dentro de ti en tu intuición adelante pero vuelvo a decir chicos esto es libre albedrío las cartas te dicen algo más tú decides y también tienes que asumir las consecuencias lo que puede atraer todo esto pero yo estoy seguro géminis que si tú tienes la actitud y las ganas todo te va a ir bien porque cierras con el sol cierras con el sol géminis es momento géminis de que busques tu felicidad es momento de que pienses en ti aunque suene egoísta esto pero tienes que pensar en ti para qué para que en un futuro no te arrepientas para que en un futuro no estés diciendo por qué no tomé esa decisión cuando pude géminis recuerda que el tiempo es oro recuerda que nadie se va a esperar van a seguir haciendo su vida géminis vamos a continuar con la lectura géminis vas a tomar una sentencia te vas a decidir tienes el mago géminis yo te noto con mucha energía géminis te noto con mucha fuerza muchos de ustedes géminis ya saben lo que hacer yo simplemente te estoy volviendo a aclarar lo que hay géminis pero yo te noto con mucha energía tú ya sabes lo que hacer géminis muy bien porque me sale el mago y me sale la torre el cambio lo van a hacer están tan decididos están tan seguros o simplemente ya se han cansado de sufrir ya se han cansado de esperar a la otra parte que van a tomar las riendas de su vida y eso está muy bien géminis te felicito esa es la actitud géminis te viene un gran cambio por destino porque tú también vas a tomar influencia en ello porque vas a decidir la emperatriz luego de este proceso tú vas a brillar con luz propia vas a brillar con luz propia vas a conocer a una persona géminis sale la emperatriz si tu deseo es conocer a alguien pero si todavía quieres darte un tiempo pues adelante es lo mejor es lo mejor géminis no utilices ese dicho que dicen un clavo saca otro clavo vale perfecto si para olvidar está muy bien hay que ser realistas para olvidar está muy bien pero muchas veces géminis por querer olvidar a la otra persona vas a estropear una relación o quizás conocer a una persona a fondo y que puede ser tu felicidad ¿por qué? porque cuando todavía estás teniendo una relación o simplemente estás queriendo olvidar a alguien no actúas de una manera sincera con la otra parte lo único que quieres es olvidar estás siendo egoísta en ese momento y no te juzgo porque todos lo hemos hecho y porque es una manera más fácil de olvidar a alguien pero ten cuidado con esto porque a lo mejor esta persona es especial y lo único que vas a lograr es que al final se dé a cuenta de que lo has usado y esta persona se va a alejar por eso digo si te quieres dar un tiempo adelante es lo más correcto que pueden hacer chicos pero eso queda en decisión de ustedes libre albedrío géminis muy bien géminis vamos a sacar tres cartas de tus arcángeles y vamos a ver qué mensaje o qué consejo nos quieren dar géminis tres cartas muy bien muy bien géminis muy bien el arcángel esrael jeremiel y uriel consuelo supera las dificultades sabes qué hacer te voy a leer vale el arcángel arrael estaré contigo cuando me necesites para ayudar a tu corazón a curarse el arcángel jeremiel lo peor ha quedado atrás y ya superado todos los obstáculos el arcángel uriel fíate de tu saber interior y explótalo sin demora consuelo ten el consuelo géminis que si esta persona ha quedado atrás es porque no valía la pena que si has tomado una decisión es porque algo bueno te va a venir en el futuro géminis tómate ese consuelo que dios y el universo están contigo que lo peor ya ha pasado las dificultades lo ha superado géminis y sabes qué hacer por eso te decía que tú ya sabes qué hacer que tú ya has madurado que tú ya tienes el control porque esa energía se nota géminis se nota aunque no te esté viendo en estos momentos se nota géminis los arcángeles y dios y el universo han hablado y las cartas ahora todo queda en ustedes ustedes toman la decisión géminis nosotros no nosotros no ni los ángeles ni dios ni las cartas ustedes tienen que tomar una decisión géminis tres grupos y esa va a ser tu respuesta en cualquier punto de tu vida géminis tres grupos cuando te digo diez segundos vas a elegir uno de ellos ahora diez segundos listo para aquellos que han elegido la opción uno respuesta la torre es un no también significa cambios para aquellos que han elegido la opción dos los enamorados es un sí para aquellos que han elegido la opción tres el loco es un no vale te voy a dar la interpretación de estas tres cartas y también mi instinto me dice vale te voy a decir busca lo que es en la numerología el número cero y el número dieciséis vas a tener un mensaje especial ya sea por parte de la numerología o de tus arcángeles o de tus ángeles el número cero y el número dieciséis te leo va a venir un nuevo cambio en sus vidas porque me sale la torre y esto va a traer lo que es armonía a futuro ya sea en la parte sentimental porque sale la carta de los enamorados en comunicaciones o en tu vida propia en cualquier ámbito el loco adelante en estos momentos tienes que dar ese gran salto Géminis muy bien Géminis ya sabes suscríbete comenta comparte da un like y nos estamos viendo este sábado a las cuatro y media de la tarde horario de España lo que es en el super chat sábado cuatro y treinta de la tarde horario de España suscríbete suerte Géminis tienes la fuerza jon weekend la fuerza exaca en la zona y y ms de toda la zona Gracias.